Como saben, desde el primer domingo de enero venimos predicando el Sermón del Monte en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Estamos llegando al final. Quedan cuatro mensajes más. El último domingo de noviembre nosotros vamos a terminar con el Sermón del Monte. Y espero que haya sido de bendición para ustedes. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 7, versículo 21. Y preste atención a estas palabras, se lo pido encarecidamente. El que habla es Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, como yo decía, estamos en la parte final de este mensaje. Hemos llegado al momento en que tenemos que entrar por una de las dos puertas que el Señor ha mencionado aquí. Y mis queridos hermanos, nosotros no podemos escuchar este mensaje y permanecer neutrales. Como si nada pasara. Porque en este caso no hacer nada es hacer algo. Cuando nosotros nos exponemos al Sermón del Monte, tenemos que entender que no hacer nada con este sermón es al mismo tiempo hacer algo. O sea, seguir con nuestra vida despreocupadamente, como si nada pasara, es rehusar la invitación de Cristo. Es quedarnos fuera de la puerta estrecha, es quedarnos fuera del reino de los cielos. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora bien, venimos viendo en los últimos mensajes que hay dos peligros. Dos peligros latentes que tenemos que vigilar con mucho cuidado si queremos realmente entrar por la puerta estrecha que lleva al reino de los cielos. ¿Cuáles son estos peligros? Bueno, en primer lugar, el peligro de los falsos profetas, ¿recuerdan? Y en segundo lugar, el autoengaño. Algo muy peligroso. En el último mensaje, hace dos semanas, concluimos la parte que trata acerca de los falsos profetas. En la mañana de hoy, comenzaremos a estudiar el autoengaño. Y lo vamos a hacer dos domingos consecutivos, este y el próximo. Por eso, yo sé que soy muy pesado con eso de que no falten los domingos a la iglesia, pero hermano, no se pierda estos dos mensajes. Se lo pido, por favor. Vamos a estudiar los versículos 21 al 23. Hoy vamos a comenzar con el versículo 21 que acabamos de leer hace unos momentos. Y dice un autor, en su comentario respecto a este pasaje, no cabe duda que estas palabras, en muchos aspectos, son las más solemnes que se haya pronunciado jamás en este mundo, no sólo por algún hombre, sino también por el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, probablemente el Señor Jesucristo, en todo su ministerio terrenal, no ha pronunciado palabras más importantes, más solemnes que las que vamos a estudiar en esta mañana y en la próxima. Escúcheme bien, de acuerdo a este pasaje, a la enseñanza de este pasaje, el día del juicio final, de ese día habla Cristo aquí, el día del juicio final habrá muchas personas religiosas. Estoy diciendo religiosas, no ladrones, no borrachos, no adúlteros, no homosexuales, religiosas, que profesaban creer en Cristo, que van a escuchar aterradas el terrible veredicto del versículo 23. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos hombres y mujeres de lo que habla Cristo aquí, de lo que estamos hablando, no profesan una religión extraña, no son budistas, no son maometanos, no, profesaban el cristianismo, aparentemente. Y como acabamos de ver, vamos a ver más adelante, estaban envueltos en una serie de actividades religiosas religiosas relacionadas con la fe cristiana. Ellos decían, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre profetizamos, y en tu nombre... Sin embargo, Cristo les dice que fueron condenados. Hermanos, se los pido encarecidamente, si realmente amamos nuestras almas, y realmente estamos preocupados por nuestro destino eterno, hacemos muy bien en prestar muchísima atención a estas solemnes palabras de nuestro Señor. Se trata de una multitud de falsos profesantes, gente que cree ser lo que no es, que en el final de los tiempos van a descubrir la triste realidad que en realidad entraron por la puerta ancha y, consecuentemente, terminarán en el infierno. La pregunta rápida que surge en nuestra cabeza, rápidamente, ¿cómo puedo estar yo seguro de mí mismo? ¿Cómo puedo asegurarme yo de qué manera que yo no soy uno de esos de los que menciona el texto aquí? Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta mañana, o a comenzar a ver. Y hermanos, repito, aunque parezca canzón, prefiero ser canzón, estamos frente a un pasaje cargado de mucha solemnidad, de mucha importancia. Esto no es un simple juego de palabras que yo estoy haciendo, esto es un caso de vida o muerte. El peligro de aquellos que se engañan a sí mismos pensando que son cristianos, y en realidad no lo son. Cristo está diciendo algo bien claro aquí, no basta con decir que Jesús es el Señor. No basta con eso. En primer lugar, vamos a ver cuál es la base sobre la cual descansan estos falsos profesantes, en qué descansan ellos. Y en segundo lugar, veremos cuál es el error de estos falsos profesantes. Pasemos a considerar entonces nuestro primer punto. Todos los hombres y mujeres de lo que habla nuestro texto creían ser cristianos. Cristianos genuinos, que iban camino al cielo, pero como ya hemos dicho, descubrirán que estaban engañados. La pregunta que queremos responder, ¿en qué se basaban ellos? Para creer que eran verdaderos hijos de Dios. Y es evidente que estaban descansando en una base falsa. Ellos habían construido todo un edificio sobre unos cimientos falsos, sobre sus propias suposiciones, sobre elementos inadecuados. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos elementos inadecuados en los cuales descansan estas personas que creen ser cristianos? Bueno, en primer lugar, y de acuerdo a lo que dice el Señor en nuestros textos, estos falsos profesantes descansan en la ortodoxia de su confesión de fe. El Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, estos hombres y mujeres llaman a Cristo el Señor. No lo consideran simplemente un hombre, un gran hombre, un gran maestro, un gran líder, un gran profeta. No, no, no. Ellos confiesan con su boca que Jesús es el Señor. Es decir, son ortodoxos en su confesión de fe. ¿Y qué significa confesar que Jesús es el Señor? ¿Es acaso simplemente decir con nuestros labios, bueno, ok, Jesús, tú eres el Señor? Para comprender mejor estas palabras, debemos explicar, primero, que en la época del Señor Jesús, muchos judíos, especialmente las nuevas generaciones, ya no hablaban casi hebreo. Hablaban griego, que era el idioma que preponderaba en esa época en el mundo conocido. Entonces, hubo que traducir el Antiguo Testamento al griego en un libro que se llamó La Septuaginta. La Septuaginta, que escuchamos muchas veces por ahí, no es otra cosa que la traducción del Antiguo Testamento al griego. Bien, la palabra que se traduce en nuestro texto español, Señor, es la palabra griega kurios, que aparece unas nueve mil veces en la Septuaginta y se usa para traducir la palabra hebrea Adonai, que significa gobernador, soberano, dueño legítimo. Esa palabra es utilizada en muchas ocasiones para señalar a Dios como el dueño absoluto de todo el universo, aquel que gobierna todas las cosas visibles e invisibles. ¿Qué significa entonces la palabra griega kurios? La palabra Señor significa gobernador, soberano, dueño legítimo. Pero la Biblia muchas veces la palabra kurio aparece para traducir el nombre propio de Dios. En consecuencia, lo que el Señor Jesucristo está diciendo en este pasaje es que estos hombres y mujeres, estos falsos profesantes, reconocen a Jesús como el Señor. Es decir, reconocen a Jesús como Jehová, como el Hijo de Dios encarnado y como aquel que tiene pleno derecho a gobernar sobre sus vidas. Lo que estos hombres y mujeres dicen es tú eres el Señor, tú eres nuestro Rey, nuestro Amo, tú eres nuestro dueño, el Dios todopoderoso, hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Es decir, estos hombres y mujeres no niegan la deidad de Cristo. Estos hombres y mujeres no niegan su derecho a reinar. Así que su Cristología no es defectuosa, es correcta. Ellos tienen una Cristología correcta no obstante ello. El Señor les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos. Hermanos míos, otra vez, las implicaciones de esta declaración del Señor Jesucristo debe ponernos a pensar a todos. Desde el pastor hasta el último miembro de la congregación. Una persona puede sentirse segura de ser cristiano simplemente porque posee una comprensión intelectual de la teología cristiana. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Por supuesto que lo crees. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre? Por supuesto que lo creo. ¿Crees que solo creyendo en Él tú serás salvo? Sí que lo creo. Todo eso está muy bien, todo eso suena muy lindo, pero lo que Cristo dice aquí es que se puede creer en todo eso y aún así ser un falso profesante. No entrará en el Reino de los Cielos. No todo el que declara esta verdad hermanos entrará en el Reino de los Cielos. Muchos llegarán al infierno con sus cabezas llenas de verdades evangélicas. Esa es la advertencia que el Señor nos da en este pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor. Lo mismo advierte el apóstol Santiago en su carta. Santiago capítulo 2 versículo 19 Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago aclara otra vez que esa ortodoxia en la confesión de fe no es suficiente. También los demonios creen y saben que hay un solo Dios. ¿Cuántas veces en los evangelios hemos leído nosotros que nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a demonios que lo reconocían como el Hijo de Dios y le decían Tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y sin embargo hermanos los demonios no entrarán en el Reino de los Cielos. Así que no todo el que dice Señor, Señor entrará. Es para preocuparse. No podemos nosotros entrar al Reino de los Cielos sin confesar que Jesús es el Señor. Lo que estamos diciendo es que ese reconocimiento no es suficiente. Mi amigo si esto es todo lo que tú tienes para evaluar lo genuino de tu fe estás descansando sobre una base muy endeble. Pero estos hombres que menciona el texto y estas mujeres no descansaban solamente en la ortodoxia de su confesión de fe sino también de acuerdo a lo que dice Cristo en nuestro versículo descansaban en una supuesta atadura emocional que tenían con Él. Una supuesta proximidad. Veamos otra vez el versículo 21 no todo el que me dice Señor Señor eran gente fervorosa era gente muy fervorosa dice un comentarista estas personas no son creyentes intelectuales solamente hay un elemento de sentimiento la emoción está involucrada parecen ansiosos parecen llenos de fervor Señor Señor le dice sin embargo nuestro Señor dice que incluso eso puede ser completamente falso y que hay muchos llenos de celo y llenos de fervor que no entrarán en el reino de los cielos pero algo más implicado en esta repetición de Señor Señor y algo que tiene que ver justamente con la atadura emocional de la que estábamos hablando en la Biblia hermanos más precisamente en el Antiguo Testamento se mencionaba dos veces el nombre de una persona para indicar de esa manera una intimidad con él cierta proximidad con él por ejemplo vamos a dar ejemplos en Génesis capítulo 22 cuando Dios le ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac Abraham obedece la voz de Dios sin cuestionar si dirige al monte Moría para sacrificar a su hijo pero cuando tenía el cuchillo levantado para degollarlo dice la Biblia que apareció un ángel de Jehová y como le dijo Abraham Abraham dos veces ¿por qué? porque evidentemente Abraham era amigo de Dios y demostró su intimidad con él a través de su obediencia en Génesis capítulo 46 cuando Jacob está descendiendo a Egipto para encontrarse con su hijo José dice la Biblia Dios lo llamó desde una visión y que le dijo Jacob Jacob dos veces otro ejemplo Éxodo capítulo 3 cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente ¿cómo lo llama? Moisés Moisés y así podríamos citar muchos textos más el Nuevo Testamento Luca capítulo 10 Jesús llega a la casa de tres amigos íntimos de él íntimos Lázaro, María y Marta ¿cómo le dice a Marta? Marta Marta la repetición del nombre dos veces significa intimidad proximidad de una persona con la otra entonces estos hombres y mujeres de lo que habla el versículo 21 de Mateo 7 que estamos estudiando no sólo tenían una visión doctrinal adecuada de Cristo como el Hijo de Dios no sólo lo reconocen como el amo legítimo de sus vidas sino que claman ser amigos íntimos del Señor claman tener una relación de intimidad con él hombres y mujeres fervorosos Señor Señor le dicen con una teología adecuada sin embargo Jesús le dice no, no, no no entrarán en el reino de los cielos y acá rápidamente calculo lo que están pensando todos un momentito pastor venga acá si usted me está diciendo que tienen una teología correcta y me están diciendo que son fervorosos en el trato con el Señor ¿dónde está el error? ¿en qué se equivocan estos falsos profesantes de lo que habla el texto? y antes de responder estas preguntas en forma positiva es decir ¿en qué se equivocan quisiera hacerlo primero en forma negativa? es decir ¿dónde no se equivocan estos falsos profesantes? el error de estos hombres y mujeres no debemos buscarlo como decíamos recién en el contenido de su confesión no, allí no está ¿qué dicen ellos de Cristo? ellos confiesan a Cristo como el Hijo de Dios encarnado y como aquel que tiene derecho a reinar sobre todos los hombres y hermanos esta declaración no sólo es correcta en su contenido sino que podemos llegar todavía más lejos y decir que nadie es un verdadero cristiano a menos que crea eso eso está perfecto hay que leer las palabras del Señor con mucho cuidado el Señor no está diciendo aquí si alguien no me llama Señor no entrará no, no, no él está diciendo otra cosa él está diciendo no todo el que me llame Señor Señor entrará pero para que entrar hay que llamarle Señor eso es evidente eso es obvio así que Cristo no lo critica aquí por su contenido doctrinal por su doctrina no ser cristiano implica creer ciertas cosas de Cristo y el que no cree tales cosas de Cristo sencillamente no es cristiano hermanos no hay cristianismo verdadero aparte de esta verdad acerca de nuestro glorioso y bendito Salvador que aquel que nació del vientre de María en un pesebre en Belén y murió en una cruz por nuestros pecados no es otro más que el Hijo de Dios encarnado Dios el Hijo la segunda persona de la Trinidad eso no hay discusión lo que el Señor nos enseña en nuestro texto es que decir que creemos en todo eso no es suficiente no todo el que me dice Señor el Señor entrará en el reino de los cielos bueno entonces quien entrará sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ahí está el punto ahí está estos falsos profesantes dicen que Cristo es el Señor el dueño de sus vidas el amo absoluto que tiene el derecho a legislar y a decir qué hacer en cada área de su vida sí lo confiesan con su boca pero ¿sabe lo que pasa? a la hora de actuar a la hora de tomar una decisión a la hora de criar a sus hijos a la hora de llevar correctamente su matrimonio a la hora de cómo se visten cómo hablan lo que miran ellos viven como se le da la real gana no toman para nada en cuenta la voluntad de Dios pero para nada esos son falsos profesantes siguen sus propias convicciones siguen lo que le parece bien o lo que la sociedad le enseña o que le enseñaron de pequeño sí yo digo que Cristo es el Señor y vengo a la iglesia pero hasta ahí hasta ahí no me exijan nada más que eso estos falsos profesantes confiesan delante de sus familiares de sus amigos de sus vecinos de los hermanos de la iglesia del mismo pastor que Cristo es su Señor oh sí el que gobierna su vida por completo el dueño absoluto de su voluntad pero en realidad hermanos viven completamente alejados de la voluntad de Dios totalmente esos mis hermanos los que dicen una cosa con la boca pero su vida refleja es otra no entrarán en el reino de los cielos aunque se pasen la vida clamando Señor Señor no entrarán ¿por qué? porque con sus vidas demuestran abiertamente que en realidad no creen en Cristo y que no se han sometido para nada a su señoría el yo sigue reinando soberano sobre sus vidas Cristo dijo en una oportunidad si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo de lo contrario amigo mío no importa lo que tú confieses con tu boca no importa todo lo que tú llores emocionado orándole al Señor no importa cuántos domingos en el año tú vengas a la iglesia no importa si te sabes de memoria la mitad de la Biblia serás inevitablemente uno de estas personas que menciona nuestro texto hoy no hay otra alternativa no basta con confesar con la boca Lucas capítulo 6 versículo 46 ¿por qué me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo digo? hermanos ¿qué es un dueño? bueno un dueño es aquel que hace lo que le place con lo que es de su propiedad si uno no puede hacer lo que le place con lo que es de su propiedad entonces no es un dueño entonces de igual manera si Cristo tú dices que Cristo es tu Señor y Señor recuerda significa gobernador dueño legítimo amo absoluto si tú dices que Cristo es tu Señor Él y no tú debe determinar lo que debes hacer con tu vida Él sólo Él y no tú debe determinar cómo criar a tus hijos y cómo llevar adelante tu matrimonio cómo tratar a tu esposa y cómo tratar a tu esposo Él y no tú debe determinar cómo inviertes tu tiempo y cómo inviertes tu dinero ¿sabes por qué? porque tú estás diciendo que Él es tu Señor si Él es tu Señor Él debe gobernar tu vida no tú hablando acerca de esto un autor dijo lo siguiente la confesión de que Cristo es el Señor implica el reconocimiento de su justa soberanía sobre el cristiano no es una declaración de que el cristiano será perfecto de ahora en adelante nunca se ha pretendido en la escritura o en la teología bíblica que el creyente rendirá siempre una absoluta y perfecta obediencia a su Señor no es el crecimiento de la vida cristiana lo que lleva al creyente a grados cada vez más altos de santidad y su misión práctica al Señor Jesucristo hermanos el pecado aún mora en nosotros hemos sido liberados del poder del pecado en nuestra vida pero no del pecado en sí y ese pecado que mora en nosotros se revela continuamente contra la voluntad de Dios ¿dónde está la diferencia entre el falso profesante y el verdadero creyente? que cuando el verdadero creyente tiene que enfrentarse con esa lucha interior que enfrentamos todos entre el deseo de su carne y la voluntad de Dios el verdadero creyente parte de la premisa que es Dios el que tiene la razón absoluta Dios por eso lucha contra sus propios deseos por eso sospecha de sus propias inclinaciones y en aquellos momentos en que el verdadero cristiano es vencido por el pecado porque vamos a ser vencido por el pecado no justifica su maldad acusándolo a Dios de ser demasiado estricto un verdadero cristiano jamás va a decir ah pero quien puede vivir de acuerdo a esa ley es muy pesada es muy severa es muy estricta esa ley es muy estricta para mi no se puede ser tan exagerado el otro día alguien me decía que hay que flexibilizar el evangelio una locura total hermanos esa no es la reacción de un cristiano esa es la relación de un impío el verdadero cristiano aun cuando peca justifica a Dios y está dispuesto a decir como dijo el apóstol Pablo sea Dios veraz y todo hombre mentiroso el creyente verdadero no es perfecto y este es un punto importante para auto examinarnos a nosotros mismos el creyente verdadero no es perfecto pero el creyente verdadero ama la voluntad de Dios ama la ley de Dios ama sus mandamientos ¿por qué? porque el creyente verdadero ha entendido de que esa ley es su libertad es su libertad anhela vivir conforme a la voluntad de Dios todos los días lucha por agradar a Dios cada día de su vida y él no se molesta con la ley de Dios no se molesta consigo mismo al descubrir en su interior tanta indisposición para obedecer a Dios eso es un verdadero cristiano no aquel que se iba y quejando ah pero muy difícil el pastor es muy exagerado no se puede vivir tanto conforme a la ley de Dios esa es la reacción de un impío y lógica pero no la de un verdadero cristiano ama la ley de Dios el cristiano la ama con todo su corazón amigo mío si tú no conoces por experiencia propia en carne propia lo que es luchar todos los días contra las inclinaciones de tu depravado corazón que continuamente trata de arrastrarnos fuera de la voluntad de Dios si tú no sabes lo que es eso en tu vida es mi obligación como ministro del evangelio decirte amigo mío que tú no eres cristiano aunque confieses lo que tú quieras con tu boca aunque digas con tu boca que jesucito es tu amigo íntimo presta atención lo que dice la Biblia escuchen bien las palabras del apóstol Juan por favor primera de Juan capítulo 2 versículo 3 al 6 y en esto sabemos nosotros que le conocemos cómo sabemos nosotros que conocemos a nuestro Señor si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco Señor Señor y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo clarito como el agua clarito como el agua no sirve de nada venir a la iglesia levantar las manos cantar y emocionarse si después salgo de acá y me voy a acostar con mi novio o me voy a emborrachar o a vivir la vida loca esos aunque digan Señor no van a entrar en el reino de los cielos mi amigo queda perfectamente claro que la profesión de fe no es suficiente debemos demostrar con nuestras vidas transformadas lo que decimos creer con nuestros labios decir que Cristo es el Señor implica reconocer su absoluto derecho a mandar y a gobernar mi vida y ahora yo te pregunto ¿estás tú realmente dispuesto a dejar que Cristo gobierne por completo tu vida? ¿estás tú realmente dispuesto a que Él te lleve en ocasiones a lugares a los cuales tú no querrías ir? amigos si esto no es así si tú no estás dispuesto repito tú corres el serio riesgo de escuchar en aquel día el día del juicio las palabras terribles del versículo 23 nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad y esa palabra maldad que aparece en este texto es la palabra griega anomia que literalmente significa transgresión de la ley es decir la maldad de estos hombres y mujeres falsos profesantes no es que sean borrachos o ladrones o adúlteros o mentirosos no la maldad consiste en despreciar la voluntad de Dios a pesar de que profesan con su boca estar sometidos al señorío de Cristo se relacionan con Dios a su manera sirven a Dios a su manera viven la vida a su manera y lamentablemente si no cambian de rumbo terminarán en el infierno los que no fueron amigos de Cristo verdaderos en esta vida en este paso por la tierra sometidos absolutamente a su señorío y a su gobierno tampoco podrán estar junto a él en la eternidad simple para finalizar al escuchar estas cosas amigo mío que tú puedes decir acerca de ti mismo confías confiesas tú con tu boca que Jesús es el señor pero vamos a hacerlo más preciso más específico confiesas con tu boca que Jesús es tu señor tu señor no simplemente que Jesús es el señor no sino que es tu señor amigo la Biblia dice que tarde o temprano toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesús es el señor para la gloria de Dios el Padre pero tristemente algunos confesarán eso minutos antes de ser arrojados en el infierno amigo mío tú lo reconoces como el señor absoluto de tu vida absoluto de tu vida el que gobierna todos tus actos lo que tú piensas lo que tú dices si tu respuesta es negativa tú puedes estar seguro de que tú no estás dentro del reino de la gracia y que mañana no entrarás en el reino de los cielos ahora si tu respuesta es positiva si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu señor entonces recuerda algo muy importante amigo mío hermano mío recuerda no todo el que dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es una completa contradicción y lógica afirmar que Cristo es nuestro amo que Cristo es nuestro señor que Cristo es nuestro dueño que Cristo es nuestra máxima autoridad mientras al mismo tiempo vivimos nuestra vida despreocupado no nos interesa saber que Él dice en su palabra no luchamos para nada contra los deseos de nuestro depravado corazón sino que lo hacemos no nos sometemos a la voluntad de Dios amigo mío si Cristo es mi señor si realmente Él es mi señor yo ya no puedo vivir más de acuerdo a mis criterios personales yo no puedo vivir más de acuerdo a mi lógica a mi educación lo que dicen los sociólogos los libros de autoayuda la televisión o la radio yo vivo solamente por la voluntad de mi señor le voy a pedir para terminar que me acompañen leyendo vamos a leer todos juntos Gálatas capítulo 2 versículo 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí vamos a orar Padre te damos gracias por el privilegio